Desde el 21 de diciembre del año pasado, que ambos comunicadores fueron detenidos, se habían mantenido sin derecho a recibir visitas. Este martes, el encuentro de los periodistas con sus seres queridos duró entre 5 a 8 minutos, según la CPDH. La primera en ingresar al chipote fue la esposa de Miguel Mora, Verónica Chávez. Verónica ha externado que pudo ver a Miguel, efectivamente. Dice que él está fuerte y pidió que sigan orando y que él siente que no está solo porque ha sentido, bueno, de que hay un respaldo. Él ha tenido noticias que ha tenido ese respaldo. Y el último punto que él mencionó es que están cumpliendo con sus derechos. En el caso de la periodista Lucía Pineda Ubau, también se hizo presente su primo Noe Ubau, con quien la comunicadora envió un mensaje a los nicaragüenses. Según su defensor, Ubau, desde su detención ha sido sometida al menos a 30 interrogatorios. Dice el mensaje de Lucía Pineda Ubau, para el pueblo de Nicaragua. Nosotros seguimos resistiendo desde adentro. Oren por Nicaragua, ahora es una lucha espiritual. A mis colegas, seguir denunciando las injusticias contra el pueblo. En Nicaragua, nada está normal. Agradezco el apoyo de todos los ciudadanos, amigos y colegas que hicieron llegar su sentir a través de mi primo. Y al gobierno de Costa Rica, que a través del consulado, por mantener su apoyo a todos los refugiados y exiliados y por el seguimiento de mi caso. A mis colegas periodistas costarricenses de los medios televisivos Reprecel y Teletica y la radio. Este es el mensaje que ha querido dar a conocer Lucía Pineda Ubau. Este 25 de enero, a las 8.30 de la mañana, está programada la audiencia inicial contra los dos comunicadores de 100% Noticias. Durante la visita, Mora manifestó a su esposa que no había sido golpeado, a pesar que el día de la audiencia preliminar, circularon fotos en las que se le ve un golpe en el rostro. Situación que intentará verificar su abogado defensor, Julio Montenegro, en la próxima audiencia. Cualquiria Chavarría, Voz TV.